Presenta AgroLavalle Importaciones Que lindo que es el turismo, gente de todas partes, incluso la gente que piensa que se va a ir para otro lugar en este caso las chicas, las más jovencitas de todas que se van a ir para la capital y pero vienen porque tienen obviamente sus raíces en la ciudad de Colonia estuvimos tomando un heladito con ella, también al cruzar la puerta de la ciudadela nos encontramos con los turistas exactamente más allá que el otro lado del charco con los brasileros que estuvieron charlando algo no sé si le van a entender ustedes mucho pero nos hicimos de un buen diálogo con ellos Bueno, vinimos por la ciudad de Colonia, estamos paseando, mirá las chicas están disfrutando un helado ¿De dónde venimos? Me estábamos comentando recién atrás de cámara, ¿dónde venimos? De Montevideo ¿De Montevideo? ¿Todas son de Montevideo? Todas venimos en una excursión ¿Ah, sí? De todas somos de tercera edad Y venimos a disfrutar nuestra juventud Está perfecto, está perfecto, eso hay que disfrutar, hay que disfrutar ¿Qué les gusta, qué más les gusta por ejemplo la ciudad de Colonia? ¿Han venido otras veces ya? Sí, incluso yo soy nacida acá en la ciudad de Colonia Espectacular, espectacular Bueno, cuéntame un poco... ¿Ves cómo está la barra, la hinchada allá atrás? Ahora les vamos a dar cámara toda porque si no se va a armar, viste la bataola Enfocame la cámara ya que las chicas también, hay una que está en la esquina y me dice, son casadas Se va a armar en cualquier momento ¿Vienen por el día? ¿Vienen por varios días? No, venían por el día ¿Vienen por el día? Por el día ¿Son un grupo de amigas, por ejemplo? ¿Todas conocidas? ¿Todas conocidas? Somos de Montevideo, de Villa del Cerro Villa del Cerro ¿Dónde está la fortaleza del cerro? ¿Dónde? ¿Dónde está la fortaleza del cerro? No conozco yo aquellos lugares, no han andado, no han andado mucho Ah, vamos a tener que ir, sí ¿Ustedes nos invitan que vayamos con la cámara bienvenida del show a Talleta Montevideo? ¿Cómo? Sí Sí, hay mucho disfrutable también en Montevideo, así que... Pero también hay que salir a Colonia, volver a la... Uno no tiene que olvidarse de las raíces, ¿verdad? Hay que volver a la Colonia, ¿está bien? Hoy estamos disfrutando acá de la Puerta de la Ciudadela La gente que viene, la gente que pasa, mucho turista Dentro de los turistas están ustedes que también son turistas Porque no son de Colonia hoy, son de Montevideo, ¿verdad? Bueno Bueno, te invito a que hagamos cierre de cámara ya Mirá la cámara, que nos dé un saludo para toda la gente que te está mirando desde Montevideo Si querés dar saludito ya a la cámara Saluda a la gente que te está mirando desde Montevideo Bueno, a todos los que nos están mirando, que estamos pasando muy lindo Nos estamos disfrutando Disfrutando un día precioso Espectacular Espectacular Calor Sí, un día bien de verano Bien lindo Sí, nos vamos a ir a... Nosotros nos vamos a ir acá a pegarnos algún chapuzón Obvio Ay, sí Nosotros estuvimos... Estuvimos y hicimos mediodía en Blancarina ¿Ah, sí? Ah, pero vienen recorriendo todo, con costa y todo Sí, sí Tomás, vamos Muy bien Nos vamos, después de disfrutar este hermoso helado, a seguir disfrutando de esta ciudad de Colonia Yo me voy a ir a Brasil, voy a terminar en Brasil porque esto... Estas caritas son en... no sabés Me voy a ir para allá ¿Por qué vos se... voy a todo el grupo ¿Por qué vos se elige... elige Colonia de Sacramento para venir de turista a pasear? Turismo, comida, diversión, praia ¿La tranquilidad? Sí, sí Me decían hoy que es muy similar a qué ciudad de Brasil Para ti Rio de Janeiro ¿Ah, sí? Sí ¿Muy similar? Similar, es... para ti es más bonito Bueno, nosotros... nosotros... nosotros principalmente vamos a ir hasta allá a ver si igual tenemos que salir de la duda Tenemos que salir de la duda, vamos a ir nosotros a Rio de Janeiro a ver si salimos de la duda Bueno Vamos adorar, vamos adorar, Rio es maravilloso ¿Sí? Nada de bondinho Y las personas son simpáticas Sí Todos, 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 ya de por sí ustedes son simpáticos, ¿cómo nos ven ustedes en Brasil? ¿Cómo nos ven a los uruguayos? ¿Simpáticos? ¿Cómo nos ven ustedes? ¿No? No, no, no No, tampoco, tampoco Poco, poquito Poquito Solamente algunos Teve uno que... Solamente a mí, ahora decís Ah, mira, no, ella no puede encontrar el amor de la vida Esta garçon la adicionó en Facebook y dijo que era muy linda, muy fuerte, muy guapa ¿Sí? Sí, le gustó de la luz Le gustó el cartón de crédito Le gustó el nombre de ella en cartón de crédito y le gustó y la adicionó en Facebook la mayoría no todo ahora usted dice que nos que no somos simpático alguno para uno tenga ver simpático no uruguay no no son simpático no lo hecho no tomamos dos faras si dos faras no entrando a gente bem no sólo nosotros sólo un señor de cabelo no todo no todo no todo no todo bueno les dejo les dejo les dejo la cámara para que manden el saludo a todo brasil bienvenidos al show se llama el programa está desde brasil vamos a ir acá de colonia porque estamos con desde desde brasil a bienvenidos al show tv vamos a ver quién se anima bienvenidos al show tv es el programa al show tv mande el saludo que lo va a ver en brasil también bienvenidos a la cámara suya así que le saluda brasil no más todos saluden a brasil bueno si bien ella me decía que yo la viajado sola y demás veo yo estaba vacacionando un poco haciendo una recorrida en la ciudad de colonia y dando el pie porque el próximo programa también vamos a mantener otro poquitito de colonia así que bueno cerrando este programa del día de hoy obviamente ahora también incorporamos nuestro canal de youtube donde también a través de bienvenidos al show tv vas a poder vernos a través de youtube cada programa que se va a estar emitiendo por supuesto por el través del aire de amas ve nuestro número de contacto a través del 099 770 170 o a través del 099 576 419 nuestra página de facebook por supuesto a través bienvenidos al show tv programa bastante surtido y completito me voy para contarnos cuando próximo jueves con más bienvenidos al show mira niña escúchame no importa que creva si estoy cerca de ti la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí si hay nieve o si duena si estoy cerca de ti me no no ¡Gracias!